hola amigos entonces estamos aquí en otro vídeo ya que pues este ahí sí va mire pe la nati nos estaba diciendo de que quiere que le enseñe a manejar carros como quiera pues este esto no son tan difíciles de manejar pero no sé si tú tal vez has manejado más de alguna vez o no pero estos son más fáciles que un mecánico mecánico ya es otro rollo entonces está bien pero no sé si que viento explica nombre si la cámara o sea si así se aprende cuando mira bien subete ya vaya entonces mira pongámosle así cada vez que que vas a principalmente enciende el carro sabes cómo sabe dónde está enciéndelo encéndelo duro solo le doy ya ahí está vaya entonces este de ahí creo que la cante enseña porque bueno tú te has dado cuenta que este es el freno mira este es el freno y el otro es el acelerador acelera este es el freno vaya entonces a espérate te voy a mostrar mejor más rápido pero si tú quieres que avance más que el carro en marcha un poquito más vas a ir acelerando si lo has hecho o no no pero vamos a intentar la cosa es intentarlo a ver si fue no no puedo es que no puedo aquí vaya espérame cerrar ahí ya me puse nerviosa ya estoy sudando de las manos nervios los nervios pero aquí no hay no hay no hay casas pero hay cerco y no pasa porque eso salta ahí estaba pero este todavía no va a estar bajas ahí bajarlo no puedo presiona el freno allá estoy presionando ahí está ahorita ponlo acá y apachas esta dale para abajo y en qué letra en la 10 está para abajo al tope ahí está ahí está este ponte el cinturón si no es la gente que no te explique el cinturón bueno el cinturón lo tienes que llevar tú siempre verdad pero uno que es mero pendejo nunca se lo pone lo ponemos cuando vamos a la ruta larga vaya ya esto pacha freno si ya estoy ahí está dale 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 si lo que pasa es que nunca ha manejado el respeto de los baila voy bien voy bien bien todo el golpe avisa hay muchos que el golpe se aprende el maestro bien sabe que venía con una mano la agarra no porque tenía un pelo aquí en la boca acelere quita el freno y acelere suelto de una vez ahora acelere como usted quiere ir así como hace con la moto no sé usted sabrá lo tiene que grabar si usted le da un solo pacha le da un solo y se va de un solo el carro pues no la pacha de un solo ahorita usted hace como cuando maneja moto pues pásenla ay no que nervios tengo nervios porque si los que van a morir vamos a hacer otro porque vamos de frente bueno entonces ya encontré copilota mucha ya como lo pasamos para palanganes la natalia va ir manejando y por aquí me llevo porque va bien en la orilla y en el centro si me llevo un poquito acá tengo a ver ay ya me asusté siempre vea su retrovisor tal vez para ir viendo aquí voy a pegar algo allá delante no pero lo más importante tiene que ver eso que eso es lo más importante también pero cuando se va a meter en algún lado o va a rebalsar no mira si no viene nadie si no lo va a pagar encima del carro Yo voy bien nerviosa Me van sudando las manos Porque como nunca había manejado carro Pero moto es más difícil que carro Carro es más fácil Yo siento más fácil El mecánico sí cuesta un poquito más Pero es fácil Porque se le apaga el carro No se cae En cambio moto sí se cae Ah, pero en moto si voy despacio Me caigo, me golpeo Pero en carro si voy rápido Para ayudar en bajada Y aquí qué hago Ah, acelera No importa Solo simplemente que no se vaya a parar El freno te acaba de olvidar Y voy Tengo que frenar con el otro pie Ajá Como guste usted O sea, muchos ocupan el mismo pie Pero yo ocupo los dos Este, y sí Lo normal dicen que es uno Nada más Pero yo ocupo los dos Pero quito rápido el del acelerador Ajá Y ocupo el izquierdo No sé, me hace más práctico Como estoy acostumbrado Mecánico también Entonces por eso es de que quito Quito el pie derecho Es rápido Y ocupo ¿Será? Bien, rápido va a prender ¿Ves cómo va? No se la vea mucho ¿Por qué no voy rápido? O sea, simplemente Si ni siquiera voy acelerando ¿En serio? No Porque me da miedo ¿Quién quita y le meto De un solo ¿En serio? Es porque va despacio Deja que te vamos a ir acá De todos modos Tiene seguro Y si se choca Pues obviamente No se pierde mucho ¿Tú vas a prender la cita? Yo no Porque yo no voy a apagarlo Porque obviamente Estamos haciendo un video Y tiene seguro Y tiene seguro el carro Gracias a Dios Gracias a Dios Tiene seguro el carro ¿Y aquí qué hago? ¿Ah? ¿Y aquí qué hago? No sé qué va a hacer usted ¿Qué hace usted cuando llega al punto? ¿A qué largo va a pasar Deja con el carro? ¿Qué hace usted cuando va con su moto? ¿Paro? Vaya ¿Solo freno? Sí Bueno, freneme ¿Qué hace usted? ¿Tenés que me lo voy a ir a dar a la vuelta? ¡Súmero! ¡Qué bello! ¡Súmero! Pero, sube, vas a asustar No acelere Ay, no está Bien, dije yo ¿Para dónde le doy? Para allá Más de casi hasta lloro Uy, sí, eso estaba épico Mucha, que no estaba grabando este lado Sí, hombre ¡Ay, me golpeé, cabrón! ¿Qué hace? Dele, dele, acelera un poquito Si no se le va a apagar No, me golpeé aquí Acelere, dele, dele Dele, dele Bueno ¿Dónde está metas freno? ¡Ahora sí me agarro! ¿Dónde está agarrado? Ahorita quita el pie del acelerador Y agarra esto aquí Y lo pone en la R Ahí Ahí está, dele Para atrás Pero endereza el giro Así Ajá, exacto Ay, no, mal Como me juega Dele Dele Tópelo Dele, tópelo Tópelo, tópelo Tópela, gallos Tópela Yo no miro Yo voy a sacar la cabeza Dele, aquí se mira Ahí está el otro visor Dele, como usted se llama Dele, dele Dele Duro, dele Duro Zócalo Ahí ya quedó No puede subir Bájate, dele Despacito, despacito Despacito, dele Despacito, dele Deja acelerar Meta el freno Ya Ya Mire, pero Suéltelo despacito No duro Despacito El freno El freno Suéltalo Dele Suéltalo despacito Pero ahí lo mete Ahí sí está Ahí está Acelera Dele, dele Ahí va Ya ¿Hora el freno? Ajá, ya Ahí está Dele Ahora sí Ajá Ahora, dele para allá La Nati ha manejado Se nota Se nota Se nota Fue el freno Que dio Guardele Pasele Hay que aprender A la cine También Ajá Que Yo me lo animo Ajá Estrella Esta Nati Esta es mi abuelo Mentira Es que yo voy bien nerviosa ¿Por qué? Porque yo siento que voy a ir a chocar aviones No creo Es que apenas vamos empezando Yo me siento bien nerviosa Pero nunca ha agarrado un carro así Nati De alguna vez Esa es su primera vez Es mi primera vez Pero si a A la chamba Allá a su vida Hay que darle un poco de fuerza Para Allá sí Acelera ¿Cómo es? Debe, debe Va acelerando No, nunca se va a acelerar Pero quita el pie del freno Ah, ya Dele Así voy bien Dele, dele Dele, ahí va bien Ahí va bien Dale, me va a estar Tranquila Dale, bombón Hombre No pasa nada Y es que Tú imagínate Aquí Que estás libre Y yo cuando aprendí a manejar Y es que ya me iba a la capital Y gracias a Dios Nunca Yo creo Sí Y a mí me da miedo Aquí Acelera Más Sí Ahí voy bien Ajá Sí Ahí vas tranquila Ahorita agarra freno Te voy a enseñar a dar la vuelta Aquí Agarra freno 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 El otro Pero duro Pero era así 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 Y ahora Vaya No se va a acelerar ¿Te vas a dar una vuelta Así como en estos lugares? O sea, hacelo tú ahorita Ahorita avanzar Sí, ahorita yo Ajá ¿Usted misma? ¿Cómo hago? ¿Vio dónde pachó aquel? Sí Yo te enseñé Ahí no Ahí no Sí Pongame Si vas a dar tú una vuelta acá Tienes que hacerle para allá Sí Pero allá no hay hoyo Si no es que el hoyo Vamos a ir a activar Tranqui Tranquilo Ahorita ahí pare Y le va para atrás Dele para atrás Ponganla ahí ¿Ahí? Ajá Dele, dele, dele Pa' acá voy a levantar Ahí está el espejo Dele, dele, dele El golpe avisa Dele Ahí o más Ah, pues si usted queda ahí Pero la cosa es que tiene espacio Tiene que tener el tanteo No tengo Ahorita Ahí está, ve Bien, la Nati ya ha manejado carro ¿Se nota? No, no he manejado Se nota que sí Porque sí lo agarra con confianza Y se nota una persona Cuando nunca ha agarrado algo Si, ella no siquiera se atreve a tocar No, porque como aquí me van enseñando Por eso Mira, pre, no, mira ya a tiempo Y no le pego al palito No, llegame, ya pre Bien, ella ha pedido No puedo Pero he visto He visto ¿Tú has manejado? No, pero Cuando uno no ha probado No ha probado algo Este, no se anima uno a montarse ¿Sí? Escucho, es que como yo ahorita Yo voy a huevar aquí Ustedes me miran así Pero yo voy a huevar A huevar y cuando anda a bola Ahí se anda subiendo en moto Pero eso es moto Pero es con personas Que sabe manejar Imagínense Manejaron la mano Así como que fuera chorizo ¿Qué pucha? Conozco chorizo Pero yo nunca había gustado así Con una persona ¿Dónde? Se mete ahí Y dale retroceso ¿Para allá? Ajá ¿Qué? Me da miedo Porque hay un hoyo No, hombre Vaya Mira pues Así como acá Puedes dar la vuelta Así como para acá ¿Sí? ¿Vio? A ver Digo nada, digo Mira si no viene nada No, no viene nada Dale, dale 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 Ahí mete frenos Freno Ahí está ¿Cuál está le das todo por acá? Para acá Ajá, dale Esta va allá Dale 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 Pongámosle así No es necesario Que entre hasta allá Más para allá Para que de la vuelta Pues por menos Pueda ir así No, no ¿Por qué? Porque así Tiene visible Los dos puntos Y no tiene Ni un punto Sigo Porque usted se mete Y de ahí Le da de un solo Fácilmente Al otro Que ven ahí Vamos a ver En el hoyo Hoy había un hoyo Tienes que girar Timo Ahí está Vamos Tres O sea La Cindy Iba asustada Iba asustada Iba asustada Iba asustada Iba asustada Revilada Revilada Mi huevo Se dice Me golpea Donde metí el freno Va a saber Meta freno Vamos a saber Cómo freno Natalia Ahí aprendí un poco Es que de un solo Le puse el pie Ya se cuenta Frenar de un solo Que diferencia hay ¿Por qué? Porque si usted frena De un solo Las personas Que van atrás O lo que sea O niños Se golpean Entonces Frena y despacio Ahorita El cume Está bien Poquito a poco Ahí está Ahí está Va mire Va Ahorita dele Ahí suavecito Presiona Lo de un duro Ahorita Sin ni agar Sin ni agárrese Yo por qué iba a agarrarse A que lo presionara duro Para que se Ajá Es mentirosa Ella se tiró No Yo así estaba Yo pensé que Ella no le iba a dar Es que mire Pues Cindy Le dije que frenara Para que se diera cuenta De que O sea frenar Así es de emergencia Pero obviamente Usted pones el cinturón Es que cuando Ella frenó Espacito La gente va a decir Que yo lo quiera hacer Por eso lo cumple No pero era un Como un ejemplo Si o sea si usted frena De un solo Por eso yo miren Y llevo el cinturón Pero voy agarrado De aquí mire Y ella venía agarrada Es que eso es lo que pasa Cuando frena unos duro Cuando es de emergencia ¿Por qué? Sí, Cindy Arrepentida Está la Cindy De haberse venido Arrepentida Hoy me tiene que invitar A una bolsa de agua pura ¿Cómo le llama? No seas asustada Usted se tiró Ese paja ¿Y cómo haces? Pero ni cumes hizo así No, lo que pasa Es que yo pensé Que iba a frenar Espacito No, va Mire, me pongas el cinturón Ahorita miren Miren la diferencia Por eso ocupen el cinturón ¿Cómo? Deja, pues Trabalo Si yo no puedo poner Si yo nunca Suelte ¿Cómo suelte ir? Mire Ahí está Ahí está Ahí está Cindy, ¿por qué? Esta es por mentiras Se tiró a la Cindy Usted se tiró un poco de mentiras No, no es por mentiras Es que por eso dije Se hubiera agarrado Ya que ven Dele, dele, dele Ahorita Ahí está Cinturón Ahorita si frena De un solo Mira Mira ya No No Este cume No hay donde trabar Este cume Pura lata No hay donde trabar Mira No tiene Es que lo huevearon Este Dime permiso Levantase un poco Mira No está Ahí no hay nada Aquí está Ve Mirá Todo esto Zampado Traiga Pura lata Cume Pásame Iba a confiar Bien Le hubiera dado más duro Ahí así Era tronado Aquí otra vez Que se come Pura lata Ahí está Dele Yo ni yo llevo el cinturón Trae come Dele 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 Pero acelera un poco Y frena Dele Reni No pero mire Lo frena Lo frena Ahí sí Ahí sí Pero frenar así Se ocupa de emergencia Pero vamos a decir Que alguien se le atraviese Pero por eso es importante Que todos lleven el cinturón Porque si lo llevan Hace de cuenta Que más de alguno Le va a pegar aquí en el vidrio O pasar de lado Digamos Si yo voy así como ahorita Y alguien se me cruza Ahí sí puedo frenar así De un solo Ahora si Digamos Yo quiero parar Tengo que Tengo que tomar mi distancia Así como cuando voy en la moto Pongámoslo así Dele Dele Vamos a parar Aquí el charco Que está llame Pongámosle Usted quiere parar Ahí en el charco Hay tope Desde ahorita Usted tiene que ir agarrando freno Y para que llegara en el punto Ya frena Así Digamos así Y así Y a la otra Ahí está Mira Así ve Así Mi calidad ¿Qué se siente? Pero ahí está Cindy Iba prendiendo Cindy Aprendiendo Pero somatones en el carro Gran somatones Arrepentida estoy Bueno Y me irá a subir Bueno Para aquí Bueno Entonces vamos a dejar este video Para acá Y creo que Nati ya aprendió Y la Cindy aprendió una lección A ponerse el cinturón Siempre Por eso es que le dije Que se lo pusiera Pero la Cindy se me olvidó Y ahí Cume se lo estaba poniendo Pues eso la paja Ahí se va Tenga cuidado Cindy Porque Cume es mero Judas Bueno Entonces vamos a dejar este video Para acá Y nos vemos en el siguiente